Los capturaron en tiempo récord antes que pudieran realizar una estafa más. En este video, registrado por la Cámara de Seguridad de una casa de apuestas en Moyo Bamba, vemos como este sujeto pide a la trabajadora que le cambie en sencillo un billete de 200 soles. La joven muy amable recibe el billete sin saber que este era falso y le entrega todo el cambio para luego escapar del local. Sin embargo, cuando estaba en búsqueda de su próxima víctima, este sujeto junto a su banda fueron intervenidos cuando se desplazaban a bordo de un auto blanco en el sector Pinto Yacu, cerca al caserío de Ramírez. Fue gracias a esta Cámara de Vigilancia y la denuncia interpuesta por la trabajadora que la policía logró capturar a Jesús Torrejaime, Mariela Meléndez y Fuentes y Héctor Alfredo Reyes Soto, a quienes se les encontró más de 1.800 soles. Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial de la Dipincri para continuar con las investigaciones del caso.